Terminamos de ver aquí a esta hermosa galería, no hay mucho que ver, pero si llegamos, conocimos a esta galería de Jota, la Casa de Arte, muy bonito, ya llegamos, ahora nos vamos al siguiente paradero, gracias Dios mío una vez más habernos permitido estar aquí, en ese lugar, en ese sitio tropical, continuemos con el tour, amigos, y continuemos compartiendo con ustedes, cada cosa, cada cosita, a alguien le gusta, a alguien que no le gusta, pues qué vamos a hacer, no voy a ponerme a llorar, chao amigos, un abrazo fuerte, los quiero mucho, un abrazo fuerte desde acá, desde esas tierras cuislandesas, tropicales, aquí con mi compañero, porque el gordo, el peluchón se quedó en el hotel, y no quiso salir hoy día, no le gusta. Terminamos de conocer aquí, esta galería, se llama Jota, Galería de Arte, bueno, gracias por habernos, Dios mío, permitido haber llegado acá, haber conocido, no hay muchas cosas que ver, muchas cosas interesantes, hay, o sea, hay muchísimas cosas importantes, interesantes acá, y bueno, ya hemos conocido, ya hemos estado adentro, hemos visto, hemos visto hermosas pinturas, preciosas pinturas, hechas por australianos, y de otros sitios también, y de acá, buenos pintores, gracias, Dios mío, una vez más, por esa oportunidad, haber llegado acá, vayamos a otro sitio, a seguir explorando, y conociendo, este hermoso, tropical, lugar, Gold Coast, muy bonito, demasiado, demasiado, pero estamos con una huella hermosísima, un clima muy bello, bello, precioso, sí o no, mi amor, claro que sí, la galería, con este, Lazy, conejo, y esto, también, qué bonito, hay que leerlo despuesito, de qué se trata, bueno, por acá está el shop, y por acá está, la entrada de la galería, qué hermoso, miren, para los niños, esto es para niños, un entretenimiento de niños, qué precioso, hecho de unos, que serán cartulines, no sé, esto es para niños, y vamos a ir más allá, a nosotros, por acá no, por allá, segunda planta, ok, es muy bonito, es muy bonito, es muy bonito, Gracias. Gracias. Que bonito. Es como un mes, ¿eh? Mira. Oh, oh, oh. Oye, 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 oye. Miren qué hermoso. Estas artes preciosas. Esta parte de acá, lo que son pinturas hechas todos aquellos pintores famosos en Australia. Acá hay otro. Miren estos cuadros. Mayormente son como que el símbolo de lo que son los aborígenes. Miren lo que hay acá. Son puro, este... ¿Cómo se llaman estos para recoger las tierras? Esto. Ay, carretillas, carretillas. Carretillas. El arte que han hecho con las carretillas. Increíble, ¿no? Increíble, increíble. Qué hermoso, Dios mío. Qué hermoso arte. Carretilla. Carretilla sobre carretilla. Carretilla sobre carretilla. Pero son de diferentes modelos de carretilla. Miren esto. ¿Se imaginan con qué lo han hecho? Con teteras. Miren lo que han hecho con teteras. Teteras de té. Miren qué lindo. Las teteras de té. Qué hermosísimas. Es como si fuera un animal de alacrán. Como un alacrán. Qué hermoso arte. ¿De quién es? De Dona Marcos. Vamos a ver qué encontramos en J.Mas. Encontramos. Han hecho un edificio. Un edificio donde es de puro cartoncito. Que dice Golcos. Es el lugar del sol. En el sol. En el sol. Qué hermosa maqueta. Muy bonita. Y aquí tenemos fotos. Fotos, fotos. Hermosas. Miren esta foto. Está borrada su cara. ¿De quién es? De Michael. Y acá hay fotos muy bonitas. Tomadas en las épocas antiguas. A mí mucho me encantan estos cuadros. A mí me gustan. Y en los lugares. Las galerías. Museos. Cuando nos vamos de vacaciones. Me gusta mucho disfrutar de esas cosas. Muy bonitas. Y saber también, ¿no? Qué lindas fotos antiguas. Miren esta foto hermosa de librería. Y es dibujado, por si acaso. No es una foto. No es una foto. Es dibujado. Pintado. Por Victoria. Del año 1979. Miren que están hechos en una cama. Dibujado. Precioso. Lindo. Acá nos han puesto. Nos han puesto. Como. Una movie. En los años. 1975. Deca de Brisbane. Colcos. Váyame por acá. Acá hay otra. Muy bonita. Guau. Guau. Qué hermoso esto. Estos son como. Como que. El mar. Los árboles. Las hojas. Esto es. Hecho por Ruby. Es Poa. De 1928. Guau. Qué tal. Qué bonito. Y aquí hay otra también. Hecha de. Homera. En 1922. Esta pintura. En canvas. Es una pintura. En canvas. Hermosísima. Y acá. Está hecha. De. Joy. Fulanga. Qué. Bonita. Como en garabatos. Pero cada garabato. Tiene su significado. Miren acá. Por ejemplo. Acá hay dos personas. Con su carrito. Cada cosa. Tiene significado. Muy bonito. Acá tenemos. Como huevitos. Son como unos huevitos. Pero este es. Hecho de material. De. De los. Estos materiales del mar. Como se llama. Esas conchitas. Son los. Huevos blancos. Hecho por Joy. En 1928. 228. Mis abuelces. Qué. Hermosa. Esta cosa. Qué linda. Ajá. Y acá. Tenemos otro cuadro. Hecho de. De retazos. Tela. Retazos de tela. Por. Elizabeth. de Betanca. De 1941. De Corcos. De Corcos. Miren qué bonita. Y acá pues. Hay. Una señora. Que está agachadita. Y acá tenemos. El forest. Estas son pinturas. Dibujaditas. A mí me encanta mucho. Pinturas. Dibujadas. Quiero pintar algo. Y lo voy a hacer. Miren qué hermoso. Estas son con pedazos de madera. Pedazos de madera. Miren los pedazos de madera. Así como reciclaje. Lo que han formado. ¿Quién ha hecho esto? Ha hecho. Merf. Mullen. En 1929. En 1929. Qué lindas fotos. Dios mío. De todos sus que haces. En sus casas. A diario. Decía. Así quisiera yo tenerlo en mi pared. Así puedo hacerlo en mi pared. Fotos de mi familia. Guau. Buena idea. Súper buena idea. Yo también. Bonita. También de los. Todos los días. Acá en Gold Coast. Playas. Tours. millones. Estas sonanzas. Sonanzas amantes. Bueno. Así se ve. De nuestro hotel. Así vemos el hotel, ¿no? Ajá. Así. Exactamente. Vemos del hotel. Del departamento. Vemos al mar. Las casitas abajo. Las piscinas. exactamente muy bonita este bueno todo esto es australia la exhibición de australian pintores